Determine el valor exacto del límite, si existe. Veamos primero si podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. Para ello, sustituimos x por 1, lo que nos da un logaritmo natural 1 dividido por la diferencia de 2 al poder de lo natural. Registra 1 y 1. Simplificación del registro natural 1 es igual a 0, por lo que tenemos 0 dividido por en el denominador. De nuevo, el logaritmo natural 1 es 0, 2 más 0 es 1 y 1 menos 1 a 0. Al realizar la sustitución directa, tenemos el indeterminado forma de 0 dividido por 0. Por eso, podemos aplicar la regla del hospital para ayudarnos a determinar el límite, la regla del hospital, también llamado Bernoulli regla, usa derivadas para evaluar los límites involucrando las formas determinadas que se muestran a continuación. La regla de Loyal establece el límite cuando x se acerca a c si f de x dividido por g de x es igual al límite cuando se aproxima a c de f, la prima de x dividida por una prima g de x se nota. Para aplicar la regla del hospital, diferenciamos el numerador y el denominador, y luego vemos si podemos determinar este nuevo límite. Aplicando la regla del hospital, tenemos el límite. A medida que x se acerca, 1 de la derivada del logaritmo natural x es 1 dividido por x. Y luego dividido por derivada de 2 elevado al logaritmo natural x menos x. Para diferenciar 2 al potencia del logaritmo x natural, necesitamos aplicar la siguiente formulación derivada, que incluye el aviso sobre la regla de la cadena. En nuestro caso, tenemos 1 igual a 2. U es igual al logaritmo natural x y, por lo tanto, U' es igual a 1 dividido por la derivada x de 2 elevado a la potencia del natural log x es igual al logaritmo natural 2. Y luego las veces que estás preparado, que es la derivada del logaritmo natural x, que es 1 dividido por x, y entonces tenemos menos el derivada de x, que es 1. El valor de este límite es el mismo que el valor del límite original. Y ahora intentemos evaluar este límite realizando una sustitución de Brex. Sustituyendo x en 1, tenemos 1 dividido por 1 y todo dividido por Registro natural 2 veces 2 elevado al registro natural 1 multiplicado por 1 Menos 1 simplificando. Tenemos 1 dividido por en el denominador. De nuevo, el logaritmo natural 1 es 0, 2 más 0 es 1. Así que tenemos un registro natural 2 veces 1 por 1, que es un registro natural 2 y luego menos 1. Este es el valor exacto del límite original expresado en decimal. Esto es aproximadamente menos 3.2589. Pero, de nuevo, esta pregunta pide el valor exacto del límite si existe, y por lo tanto decimos límite es igual a 1 dividido por la diferencia de natural a 2 y 1. Espero que te haya resultado útil. Gracias por ver el video.